Para mí es uno de los oficios más bonitos que hay. Yo siempre digo que soy medio pastelero, medio panadero. Yo sabía que la harina me corría por las venas. Entonces ver salir el pan del horno es lo más bonito que hay. Para ser considerado el mejor panadero de España hay dos cosas a tener muy en cuenta. La formación, que durante muchísimos años he estado por todo el mundo aprendiendo. Y la creatividad. La creatividad es un 50% dentro de ese premio. Tenía 8 años. Yo recuerdo estar muy pequeñito sentado en una mesa y jugando con la masa de pan, la masa de los aldres. Yo estaba con mi padre, muy pequeño, y yo vi a mi padre como le echaba una mezcla de jambuesa a una tarta de queso. Y le dije, papá me ha dejado. Y en ese momento cuando yo cogí la espátula y alicé, ese día yo sabía que me iba a dedicar a eso. Recuerdo mi primer pan, recuerdo mi primera tarta. Yo me pasaba toda la semana en clase ideando el pastel que iba a hacer el domingo. Y luego nos lo comíamos al mediodía. Y la mayoría era un desastre, pero bueno, hemos estado. Para mí el hacer pan o el hacer pastelería, para mí era jugar. Justamente dos meses antes de presentarnos al campeonato de España, nos presentamos en Italia al Mundial de Pan, donde España quedó tercera. Y ganamos el primer premio a la mejor pizza. Mi tiempo lo baso en formación. Y en unos años me gustaría estar en Córdoba y poner mi propia panería. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!